Que les da la bienvenida, con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional. Saludos amigos, hoy viernes 9 de septiembre del 2022, programación 10.130, música líquida. Nos acompaña el día de hoy a nombre de Omi Oden, la salud dental para damas, caballeros y niños. Atención en emergencias 24 horas profesionales. Segundo Rosero, Teresita Andrade, arrancan el programa de música líquida en este día viernes, esperando que la pasen de lo mejor. Gran amor, suena nomás, suena bolero, rocolero. Por eso suena nomás, suena bolero, rocolero. Yo no pensé perderla nunca, pero ya ves, ella se ha ido. Yo que pensé, crear con ella, un mundo nuevo, lleno de amor. Por eso suena, bolero triste, quiero en tus notas sentir dolor. Sobre días, por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré. Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré. Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré. Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré. Eres mi cielo, mi guía, la estrella encendida de esta pobre vida. Otro cariño no tengo, te sigo queriendo con el corazón. Solo dejaste un retrato, una flor en el cuarto, una vela en el santo. Y una carta que decía, adiós cariñito, adiós corazón. 10 sobre 10 Homeodent Tratamientos odontológicos integrales personalizados Edificio Clínica Central Consultorio 5 Emergencias las 24 horas del día Teléfonos 2-560-615 Celular 0991-450-821 Homeodent Atención profesional personalizada Saludo odontológica familiar a sus órdenes The House Fight Academia de Artes Marciales Karate, Fox, Kickboxing, MMA Inscripciones permanentes abiertas Entrena Karate desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelén, Avenida Isidro Ayora En el centro Calle Vargas N13-112 Arenas Homeodent Tratamientos odontológicos integrales personalizados Edificio Clínica Central Consultorio 5 Emergencias las 24 horas del día Teléfonos 2-560-615 Celular 0991-450-821 Homeodent Atención profesional personalizada Saludo odontológica familiar a sus órdenes 10 sobre 10 Continuamos en programación Un saludo para todas las colonias de ecuatorianos en el mundo Todos los amigos del 10 sobre 10 Bueno, el día de hoy tenemos la participación de Cleber Javier Y a su sendita Aymara en el siguiente bloque musical Que espero lo compartan Definitivo Que hagan ejercicios de house Karate Defensa personal Lindas amistades Seguen estacionales instalaciones En cárceles En Quito, Ecuador Mi padre es el arquitecto Que construyó mi camino A través de sus consejos Que me los dio con cariño Mi padre es el arquitecto Que construyó mi camino A través de sus consejos Que me los dio con cariño Sobre ti Lloré Me pongo a llorar Lloré, lloré Todas las noches Porque yo lloro Mis amigas Que me aconsejan Que no tome Que lo deje Que lo olvide Pero no puedo No puedo Cantamos por favor Lloré Todas las noches Porque yo lloro ели Me pongo a llorar Que me aconseja Que te aconseja Que me aconseja Depara marciales, karate, fox, kickboxing, MMA. Inscripciones permanentes abiertas, entrena karate desde los cuatro años. Horarios a lección. Estamos ubicados en el norte, en Carcelena, Avenida Isidro Ayora. En el centro, calle Vargas, N13-102 y Arenas. Homeovent, tratamientos odontológicos integrales personalizados. Edificio Clínica Central, Consultorio 5, emergencias las 24 horas del día. Teléfonos 2-560-615. Celular 0991-450-821. Homeovent, atención profesional personalizada. Saludo odontológica familiar a sus órdenes. Juan Fernando Velasco y Areli Zenao, o Areli Zenao y Juan Fernando Velasco, se unen para cantar uno de los éxitos con ese sabor de música popular y de los éxitos de Juan Fernando. Nos plaza presentarlos el día de hoy. También tenemos desde Machala a Glenda Loján. Un saludo en Guaquillas, para ser exactos. Y aunque todo lo que dice la gente suena a verdad, no hay más verdad que la soledad que siento cuando no estás. Porque sin ti nada tiene sentido y a ti te da igual. Porque no sabes, tú nunca has sentido el dolor de amar cuando no se puede olvidar. Y los días se hacen grises como las noches y aquel sueño nunca llega. No sé cuándo volverás. 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 10 sobre 10. Porque soy la principal. No me importa que con esa compartas tu cariño y finjas con ella ser feliz. Sé muy bien esa mía quien tú quieres. Y en tu vida siempre soy la principal. Sé muy bien esa mía quien tú quieres. Y en tu vida siempre soy la principal. La propia, la original. Tus amores callejeros me tienes sin cuidado. En tu vida tendrás muchos amores pero jamás te igualarán a mí. Si hoy te alejas de mí ya no me importa porque mañana volverás a mí. Si hoy te alejas de mí ya no me importa porque mañana volverás a mí. 10 sobre 10. Omiodent. Tratamientos odontológicos integrales personalizados. Edificio Clínica Central Consultorio 5. Emergencias las 24 horas del día. Teléfonos 2-560-615. Celular 0991-450-821. Omiodent. Atención profesional personalizada. Saludo odontológica familiar a sus órdenes. The House Fight. Academia de Artes Marciales. Karate, Fox, Kickboxing, MMA. Inscripciones permanentes abiertas. Entrena Karate desde los 4 años. Horarios a elección. Estamos ubicados en el Norte, en Carcelén, Avenida Isidro Ayora. En el Centro, Calle Vargas, N13-102 y Arenas. 10 sobre 10. Cerramos el programa el día de hoy, viernes, con música líquida, con Juan Álava y Elizabeth Obandon. Momento especial, su 10 sobre 10, en su corazón, en el mundo entero. Espera, corazón, y no me olvides. No importa que el destino nos aleje. Recuerda que con besos prometiste, amarme de verdad toda la vida. Mi corazón de ti nunca se olvida, amarme de verdad toda la vida. Mi corazón de ti nunca se olvida. 10 sobre 10. Hola, 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 mis queridos amigos. Les saluda Elizabeth Obando, la nueva voz del Ecuador. Y quiero hacerles la cordial invitación para que disfruten de todos mis videos, de todos mis temas, aquí en el 10 sobre 10. El día de hoy, la nueva voz del Ecuador. Y para que disfruten de todos mis videos, de todos mis videos, de todos mis videos, de todos mis videos. Piensa que en el 10 sobre 10. Piensa que en el fondo de la cosa, llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias quedaré yo convencida de que me amaste en mi pie y con insistencia. Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido como Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Como dice Lo querido Les dice adiós o diez sobre diez Las estrellas, los artistas Con la música del alma El sentimiento y orgullo nacional Luis Ernesto Terán El fin Ernesto Terán El diez sobre diez se pasó